El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Y ahí le pega, rápido, como un lince el arquero. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. No va a ayudar para nada la tarea de la remontada. Y te digo. Le están sumando un minuto al partido. ¡Viene ahí! 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 el árbitro no quiere aceptar nada de ese juego, Amarilla ¡Se viene! ¡Eso! ¡Pedazo de zapatazo! ¡Qué clavado! Esa pelota iba muy bien colocada iba con mucha fuerza a pesar de la distancia ¡Bien! ¡Ahí por eso es que se presiona! ¡Ahí va corriendo por la banda! ¡Por ahí está buscando un hueco! ¡Gron bloqueo! El Manchester United jugará con estos once para el partido de hoy David De Gea se va a encargar con su gigantesca figura ¡Gol! ¡Gol! ¡La pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco! Mirá que hay que tener precisión y fuerza para pegarle a la pelota a esa distancia ¡Un golazo! ¡Gol! 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 Si no lo paran lo van a ver un abrazo de gol Bruno Fernández le pasa la pelota a Sancho ¡Gol! 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 Pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco Fijate Fernando la distancia que estaba esa pelota del arco y sin embargo fútbol Esto es Manchester y como acá hemos venido y en varias ocasiones Marito menos malo hoy nos preparamos para esta lluvia torrencial que está cayendo en Old Trafford al lado de Mario Alberto Kempe les habla Fernando Palomó hoy se juega y se juega por mucho en la English Premier League así que atento ¡Lo tiene ahí para darle! ¡Ya está! ¡Lleva el primero! ¡Oh! ¡Una linda manera de arrancar un partido! ¡Qué demostración de fuerza y velocidad Fernando! ¡Los ha dejado todo atrás! La defensa alucina de la ventaja que le están llevando encima termina en gol Yo no sé pero parece que con toda esta construcción del juego ¡Y ahí la agarró! ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable uno de los mejores goles que verán en la campaña! ¡Golazo! ¡Las pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal! El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla ¡Se viene el ESO! ¡Pedazo de zapatazo que ha clavado! ¡Y ahí le pega! ¡Rápido! ¡Como un lince lo arquero! ¡Rápido! ¡Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión Una roja que no va a ayudar para nada la tarea de la remontada Y te digo Le están sumando un minuto al partido Bien ahí Y así le pega la pelota ¡Gol! ¡Gol! Se abrió el marcador en la Copa Le están viendo más cerca que nunca Si los goles normalmente son importantes En una final tienen doble valor Este gol les puede dar un título Señores, esto es fútbol a su máximo nivel Fijate que bien se desengancha Y la jugada termina en gol ¡Gol! 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 ¡No lo quieren el empate! ¡Gol! ¡Qué bárbaro! Ahora sí que empieza otro partido Sin duda Era muy difícil para el aquero A pesar de la distancia que había Le pegó muy bien ¡Gol! 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 ¡Gol a ver cómo se siente la gloria ahí está así se siente tocar el cielo con las manos no estaba cerca ni mucho menos pero entre la fuerza y la colocación que llevaba el tiro lo hicieron inalcanzable y